Fíjate que yo veo que mucha gente dice mi estilo, el estilo nunca lo vas a elegir, el estilo es tu estilo, dueños de nada cuando empezamos a grabar, es que tiene algo, tiene algo dueños de nada que es el estilo que tú solo te das, ya si le metes tololoche o algo así, ya complementas, pero yo pienso, me imagino que no es el que tú elijas el estilo, el estilo te elige a ti, y como por ejemplo ahorita que andas rifando los corridos tumbados, yo pienso que no sería nuestra rama grabar algo así, pero sí grabar algo de corridos parecido, pero no algo así como corridos tumbados. No, por esa línea. Sí, porque los corridos tumbados, te fijas, tienen un estilo de voz, y un estilo de tocar los instrumentos, nosotros hemos grabado con tololoche, hermano. Sí, no es por ti, se llama la canción, ya está arriba creo. Ya está arriba, para que la busquen, y no así en tumbado, pues, sí nos gustan los corridos tumbados, pero no incursionan en eso. Claro. La verdad. Por ejemplo, este vato del güero, de Cumbiazón, compa Héctor, le mandamos un saludo que se la rifó ahí en el Select Fest. Sí, sí, sí. Estamos atorreando. Y, este, o sea, él platicaba, pues, que no le gusta a Machin, no le gusta a la tecno banda, pues, realmente la toca, pero a él le gusta más, más baraditas, más, este, más tranquilo, más antaño, más así, pues. Entonces, les puede gustar como tal un nuevo género, pero, pues, no lo van a tocar por el hecho que les guste escucharlo, pues, una cosa es que les guste escucharlo, y otra cosa es que les guste tocarlo, ¿no? Entonces, pues, estos nuevos géneros, como dice la chaviza, ¿no? Es lo que más se está escuchando. Artistas muy jóvenes, güey, de 17, 18, 19 años que la están rompiendo bien cañón. Y yo, como lo comentaba en otros episodios, le platicaba a Joey Calderón, por ejemplo, a Juan de Ron también cuando estuvo aquí presente platicando en el podcast. O sea, yo decía, la responsabilidad que tienen tanto como los jóvenes para tratar de que el género nuevo que saquen perdure y sea nuevo. Como cuando salió el duranguense, muchas de las bandas de tecno, o incluso bandas de viento, se cambiaron al duranguense. ¿Por qué? Porque era el género de auge, ¿no? Era lo que más sonaba. Y vámonos para acá porque esto vende, esto deja y esto está sonando. Pero por cuánto tiempo estuvo, ¿no? Entonces se cae y los que estaban en el duranguense se regresan a lo que eran, si eran banda o si eran tecno. Entonces vuelven porque el género se terminó y este siguió, ¿no? Entonces aquí con este lado, pues la responsabilidad también de en algún momento vamos a ser grandes y cuál es el género que va a sobresalir. Hay canciones que para toda la vida y por todo y por siempre van a estar en 15 años, en fiestas. Si son corridos, si son baladas, si son los de caballo dorado, o sea, todas esas canciones nunca fallan. Entonces, pues no sabemos en qué momento este tipo, estos nuevos géneros, pues lleguen a ser como que el clásico, ¿no? Ustedes están haciendo lo suyo con los dueños de nada, haciendo lo que ya hay, pero con el estilo que los elige, ¿no? Que los caracteriza en esa parte. Entonces yo creo que están haciendo un buen trabajo y cada uno desenvuelve el papel que le toca, ¿no? Eso está chido. Gracias.